El concepto de programación modular que vamos a empezar a explicar a partir del siguiente vídeo es esencial para la programación, es algo increíblemente importante. Así que en este caso vamos a ver, te quiero mostrar que esto efectivamente se utiliza en una aplicación real, como ya llevo haciendo durante estos sencillos vídeos. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar acerca de funciones a partir de ahora. ¿Cuántas funciones yo me he creado tan solo en este archivo? Hay 142 funciones simplemente en este archivo principal. Hay de todo tipo, ves que hay con parámetro, sin parámetro, con retorno, sin retorno. De hecho, bueno, si yo hago así voy a saber cuántas tienen retorno. Aquí tengo 9 en este caso. Pero de hecho, para que veas, hay un archivo al que tengo creado exclusivamente para tener funciones que son invocadas desde muchas diferentes tipos de actividades o de ventanas o de piezas de código de la aplicación, porque todavía son palabras que no he explicado lo que significan. Así que lo que te quiero explicar o lo que quiero que veas con todo esto es que el tema de las funciones y la programación modular, que te explicaré lo que es a partir del siguiente vídeo, es algo muy, muy utilizado. Muy, muy utilizado. Así que lo que vas a ver a continuación es importante que lo comprendas bien. ¿Vale? Ya has visto que tiene mucho uso. Bueno, pues seguro que está cesando de ver cómo se hace la sintaxis y la explicación que necesitas en esta introducción. Bien, venga, vamos a ello.